La luna Y te late un herpecio perdido de ambición Sonido de moneda en vez de un corazón Mira que negro fario mío A puerto te ha perdido Pedir La serbamación Igual que un enemigo me mira por la calle Lo que ha hecho conmigo Ni nombre Nos contan mala cara Que quiero yo mirar Si es cierto que esos ojos Me vuelven a engañar ¿Dónde se fue cierta persona Robosa y flamencona Que te iba a caminar Rosa de consuelo me llamé Quítame ese nombre que desplau Llámame martirio Que soy como un herido Me han puesto carita Nazaret Mi llanto es de sangre Arbe tu tormento Que va a morirte de remordimiento Y vela tu agonía Arbe tu malo pensamiento Lema Gracias.